Jesús de los Gemeliers le ha soltado un zasca brutal a Miguel Frigenti en Secret Story tras el enésimo problema que han tenido con la comida a la cosa está que arde en Secret Story. Las discusiones no cesan en él la casa de los secretos, incluso entre los que un día fueron aliados. Esta vez ha sido Jesús de los Gemeliers el que no se ha callado y ha lanzado un zasca brutal a Miguel Frigenti. Y de nuevo, el tema de la disputa ha sido la comida. No hay reality que se precie sin discusiones por esta cuestión. Que si unos comen más y a deshora o que si otros se llevan sorpresas al no encontrar los alimentos que quieren porque comido es ya todo un clásico. Esta vez, Jesús ha discutido con Miguel Frigenti y Cristina Porta porque han cogido más comida de la cuenta para prepararse el desayuno. El componente de los Gemeliers también ha arremetido contra Luca Onestini porque el hermano de Gianmarco ha desayunado dos veces. Al escuchar al cantante, Miguel Frigenti se ha cansado de tanta bronca. Así que no lo ha dudado ni un segundo cuando le ha dicho que es una pesadilla tenerle todo el día mirando los platos para controlar lo que come cada uno. En ese momento, Jesús le ha soltado una pullita impresionante al decirle, una pesadilla es tenerte a ti aquí en la casa. A partir de ese momento, la brecha entre el grupo mayoritario y el minoritario, el de Miguel Frigenti, Luca Onestini y Cristina Porta, se ha vuelto a hacer evidente. Han desayunado apartados del resto y de nuevo han encontrado en Adara Molinero su gran refugio. En especial Miguel que tras lo sucedido con Jesús de los Gemeliers ha vuelto a escuchar los consejos de su gran amiga. Entre ellos, de cara a las nominaciones de la noche, la ex de Gianmarco tiene claro que si fuera ella, nominaría... ¡Gracias!